Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Los reflectores y los looks espectaculares. Los idols del K-Pop también son humanos y en determinado momento han encontrado el verdadero amor y han decidido vivir una relación. En distintas ocasiones Jungkook de BTS habló sobre su tipo ideal, las características que desea en su futura novia, la forma que le gustaría ser llamado por esta chica especial y el apodo que usaría para ella. Seguramente tienes en mente el apodo que usarías para llamar de cariño a Jungkook. Tal vez lo llames Kookie o tengas una palabra secreta muy adorable para dirigirte al integrante menor de BTS. Recientemente a través de la plataforma de Twitter, un ARMY confesó que hace algunos años durante el fang sing de BTS le preguntó a Jungkook cómo llamaría a su futura novia. ¿Qué piensas que contestó el Magne? El intérprete de Steal With You mostró su lado más dulce, romántico y tierno. Fue muy directo y eligió cariño como la palabra adecuada para dirigirse a una chica o más bien a la chica de sus sueños. ¿Te esperabas esa respuesta? ¿Te gustaría ser su, entre comillas, cariño? La afortunada chica que logre conquistar el corazón del talentoso idol se sacará a la lotería. Y B Sweet Night muestran su popularidad con nuevos récords. La fama de BTS no ha parado de crecer, por eso no disminuye la emoción ante cada una de las marcas y récords establecidos por los idols en el mundo de la música. El grupo demostró que su éxito es capaz de dominar cualquier chart, pero incluso cuando trabajan como solistas consiguen logros fantásticos. Un claro ejemplo de ello es B. El cantante colaboró con una canción para la banda sonora del drama de Itaewan Class, una historia protagonizada por su amigo Parcio Jun y que se convirtió en una de las producciones más populares mientras estaba en emisión. B preparó la canción Sweet Night para acompañar las vivencias de Parcio Oroji. Y desde antes del lanzamiento, la emoción por la canción comenzó a hacer ruido en las redes sociales, donde las ARMY expresaron su emoción ante la participación del idol en el exitoso drama. A un año de su estreno, Sweet Night ya tiene 118 números 1 en los charts de iTunes en todo el mundo, estableciendo una nueva marca en la plataforma de música. De esta forma, B ahora es el primer solista coreano y solista asiático en conseguir este logro. También es el artista más joven en conseguir esta marca sorprendente. Algo que sus fans han celebrado en diferentes redes sociales, mostrando su orgullo por el cantante. La emotiva melodía tocó los corazones de los fans de BTS y también de aquellos que siguieron la historia de Itaewan Class. Pero esto solo fue posible gracias a la cercanía entre B y el actor que protagoniza el drama. Ellos se conocieron mientras filmaban el drama Hoarang. Y desde entonces, se han convertido en grandes amigos junto a otros miembros del cast. Parsi oye un propuso que Taehyun cantara una melodía para su drama. Y aunque la producción creyó que eso sería difícil debido a la apretada agenda del cantante de BTS, el actor se lo comentó y logró que B tomara el proyecto. Y HYBE, anteriormente a BitHit Entertainment, se fusiona con la empresa Itaka Holdings de Scooter Brown. HYBE se ha fusionado con la empresa de medios de Itaka Holdings de Scooter Brown. El 2 de abril, HYBE reveló que la subsidiaria de BitHit, América, está adquiriendo una participación del 100% en Itaka Holdings. En la adopción se incluyen varias propiedades como SBI Projects, Scooter Brown Projects y Big Machine Label Group de Scott Borchetta. Scooter Brown se une a la junta directiva de HYBE y Scott Borchetta seguirá siendo el CEO de Big Machine Label Group. Con la participación de ejecutivos y artistas de Itaka Holdings en el aumento del capital de HYBE, su relación de cooperación se fortalecerá aún más. Vancey Hugh, presidente de la junta directiva de HYBE, comentó, Esta nueva asociación con Itaka Holdings es un nuevo desafío que nadie podrá haber imaginado. Basándose en los logros y conocimientos que nuestras dos empresas han acumulado a lo largo de los años, junto con nuestras experiencias, produciremos una gran sinergia a través de una estrecha colaboración que trasciende fronteras y barreras culturales. El CEO de Itaka Holdings, Scooter Brown, continuó, Esta asociación será un punto de partida para que los sistemas innovadores y las habilidades curadoras de HYBE se apliquen al comienzo de las carreras de los artistas en Estados Unidos. Además, no solo proporcionará una gran ayuda para el desarrollo profesional de los artistas actuales, sino que también ayudará a muchos artistas a obtener diversas oportunidades en el mercado global. La asociación de estas dos compañías involucra una alineación de artistas que incluyen Con esta fusión, HYBE planea acelerar la entrada de sus artistas en Estados Unidos a través de la experiencia de Itaka Holdings en el mercado estadounidense. A ver si ahora sí, los chicos de BTS consiguen el Grammy, teniendo más posibilidades y más contactos en Estados Unidos. Y tal vez más productores que les guste o que se adapten más a los gustos de los Grammys. Y eso es lo que la fusión de HYBE, Beat Hit y Itaka Holdings realmente significa para los artistas BTS y TXT. La noticia de que HYBE, anteriormente conocido como Beat Hit, se fusionaría con la compañía de inversión de Scooter Brown, y Itaka Holdings ha estado arrasando en los fandoms del K-Pop desde que se anunció. Pero, ¿qué significa realmente? Hay un resumen sin jerga de cómo funciona todo para HYBE y sus artistas. En primer lugar, HYBE es el nuevo nombre de la empresa matriz, anteriormente conocida como Beat Hit Entertainment, principalmente conocida por ser dueño de Beat Hit Music, la compañía que administra BTS y TXT. Las subsidiarias de HYBE también incluyen Source Music, que administra G-Friend, Blaze Entertainment, que administra Seventeen y NewX, Belip Lab, que gestiona Epifen junto a CGI y Anim, y COS Entertainment, fundada por Zico. Además de HYBE Labels, la compañía tiene varias otras ramas, HYBE Platforms, Weavers, HYBE Soluciones para Propiedad Intelectual, Educación y más, HYPE América, anteriormente conocida como Beat Hit América. La nueva fusión hará que HYBE América se convierta en el propietario al 100% de Itaca Holdings. Técnicamente, una adquisición es cuando una empresa compra la mayoría o la totalidad de las acciones de otra empresa para controlarla, mientras que una fusión implica que ambas empresas se combinan para formar una nueva entidad. Sin embargo, los términos a menudo se usan indistintamente debido a la naturaleza de cada nueva asociación. A partir de ahora, se espera que Itaca Holdings se convierta en una subsidiaria de HYBE América en lugar de fusionarse directamente con ella. HYBE América adquirió Itaca Holdings a través de su propia subsidiaria de fusión, Beat Hit Odyssey. Después Beat Hit Odyssey será disuelto, dejando a Itaca Holdings como la única subsidiaria de HYBE América. A su vez, SB Projects, la subsidiaria de Itaca Holdings, SB Projects es la agencia de talentos que administra Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, entre otros. A diferencia del K-Pop, son artistas de Estados Unidos y tienen campañas administrativas y sellos musicales separados. Por ejemplo, además de ser administrada por SB Projects, Ariana Grande está firmada con Republic Records. Para adquirir Itaca Holdings, HYBE América pagará 1.19 billones de wons, aproximadamente 1.050 millones de dólares, a los accionistas y acreedores existentes de Itaca Holdings. En otra presentación, HYBE declaró que se emitirán aproximadamente 860.000 acciones por valor de 182.000 millones de wons, aproximadamente 161.000 millones de dólares, a Squirtle Brown, Ariana Grande, Justin Bieber y más de 30 personas más. Squirtle Brown recibirá 462.380 acciones, mientras que Ariana Grande y Justin Bieber recibirán 53.557 acciones cada uno. Cuando se lanzó la OPI de Big Hit Entertainment, cada miembro de BTS recibió 68.385 acciones cada uno. Sin embargo, actualmente se desconoce cuántas acciones más pueden haber comprado los miembros desde entonces. Scott Borchetta, el CEO de Big Machine Label Group, también recibirá 166.537 acciones, y las acciones restantes serán divididas entre los artistas como Carly Rae Jessen, Demi Lovato y otros. Big Machine Records es la antigua casa de Taylor Swift. En 2019, Scott Brown y Scott Borchetta atrajeron la atención de los medios después de que Itaca Holdings adquiriera Big Machine Records, adquiriendo a su vez los maestros de los seis álbumes de estudio de Taylor Swift, algo que la propia Swift había estado tratando de hacer durante años. Esto le dio a Scott Brown y su compañía los beneficios de las viejas canciones de Taylor Swift. En octubre del 2020, Scott Brown vendió los máster de Taylor Swift a otras empresas como Shamrock Holdings. Sin embargo, después de que se publicó esta noticia, Taylor Swift anunció que Scott Brown todavía se beneficiaría en su catálogo musical durante muchos años con el nuevo acuerdo. Si bien Taylor Swift no aclaró si se refería al propio Brown o a Itaca Holdings, se presume que se refería a este último. Como tal, es posible que después de adquirir Itaca Holdings, Hype pueda beneficiarse de las viejas canciones de Taylor Swift. En cuanto a los artistas de Hype, es importante tener en cuenta que Beat Hit Music, Source Music, Place Entertainment, Belip Lab y Cost Entertainment son empresas independientes de Hype América. Como tal, Itaca Holdings en sí no tendrá ninguna influencia automática en la libertad creativa de BTS, TXT y otros artistas. Sin embargo, como parte de la fusión, Scott Brown se unirá a la junta directiva de Hype. La junta directiva de una empresa es responsable de nombrar y despedir a ejecutivos senior. Aprobar decisiones corporativas importantes como fusiones, ayudar a establecer objetivos generales y garantizar recursos, entre otras funciones, para obtener una visión más clara de la estructura de Hype. Aquí está esta fotografía. Y como muchos estaban diciendo, parece que BTS dominará el mundo, porque BTS hizo de Beat Hit lo que es ahora, Hype. A través de Hype, obviamente Hype, posiblemente domine el mundo de la música. Prácticamente todo su poder se verá reflejado en toda la industria. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú!